El Ministerio de Salud del Minisa, acá en el centro, específicamente nosotros lo hemos instalado por la puerta posterior del establecimiento, en donde hay un punto de vacunación que está a cargo de una enfermera y un digitador. Entonces ya se ha instalado a partir de la quincena de este mes el vacunatorio que es acá en el mismo centro. Ya no estamos saliendo a las instituciones educativas. ¿Cuál es el horario, doctor? El horario de lunes a sábado de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De lunes a sábado. Sí, porque hay muchas personas que aún todavía desconocen el sitio, ¿no? Por eso, gracias por la oportunidad, creo que estos canales se difunden a la mayor población de acá del distrito de Casagrande. Por eso hago la invitación a todas las personas, sea asegurado o no asegurado. La vacuna es muy independiente. Entonces, que se acerquen, que le falte la vacunación contra el COVID, que ahorita todavía la pandemia. Es cierto que no estamos en un descenso con los casos, pero nosotros la pandemia todavía sigue en nuestro ambiente y tenemos que seguir protegiéndonos y completar toda su dosis. Doctor, ¿se cree que sea por eso también de las vacunas el descenso? Claro, es que eso es claro. Es debido a la vacuna y que todavía la población está tomando conciencia de que las medidas de bioseguridad tienen que siempre tenerlas presentes, ¿no? Entonces, la vacunación es el resultado de esto, del descenso de los casos de COVID acá en el distrito, ¿no? ¿Se han visto algunos casos últimamente, doctor? ¿Casos graves se han visto últimamente? No se ha visto ya casi, ya vamos 15 días que no tenemos, casi reportamos 0 o 1 veces que llegan, ¿no? Pero no, así casos graves. Doctor, en caso de que ya se venga una tercera dosis para los alumnos, porque ellos tienen dos dosis, venga una tercera, obviamente que van a tener que pedir más personal para poder abastecer. Claro, 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 sí, porque eso está todavía, no hay, no sale ninguna directiva, si es necesario la tercera dosis en adolescentes, que eso está todavía evaluando, me imagino, el Ministerio de Salud, y una vez que ya dispongan o haya una directiva, nosotros, como siempre, Salud siempre viene apoyando la parte logística para la vacunación. Bueno, no hay, eso sí, tendría que ser así, no hay ningún problema. En cuanto a una cuarta dosis, ¿se está estudiando también esa posibilidad de aplicar a las personas ya mayores de 8 años? Bueno, eso va a depender mucho, uno, bueno, en otros países sí lo están haciendo, ¿no? Pero acá todavía no hay ninguna directiva específica que nos diga que debemos colocar la cuarta dosis, ¿no? Solamente están editadas hasta la tercera dosis. En este caso serían ustedes los primeros en tener que aplicarla, ¿no? Claro, o sea, claro, la cuarta dosis primero comienzan con el personal de salud, me imagino, ¿no? Doctor, una vez más entonces la invocación y el llamado a la población para que se acerquen al centro médico especializado a vacunarse. Claro, a través de estos prestigiosos medios, este, invito a la población de Casagrande a seguir vacunándose. Yo creo que protegerse, ahorita se está utilizando, hay tres clases de vacunas acá en el establecimiento, ¿no? Para los mayores de 18 años hay Pfizer, que es la que más Pfizer, la Sinopharm y la AstraZeneca. Para los mayores de 18 años, para los adolescentes, Pfizer y para los niños también tenemos Pfizer. O sea, hay abastecimiento de vacunas, por eso a través de estos medios hago la invitación para que se acerquen por la puerta posterior del establecimiento y se les va a vacunar, sean personas aseguradas y no aseguradas, son muy independientes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.